Porque ahora mismo ya no es el interlocutor válido los gobiernos, que también. Son las pistas, las nuevas tecnológicas, los que están haciendo esos desarrollos que nos tienen que tener en cuenta. Y nosotros tenemos que hacer ese ejercicio de acercarnos a Google, a Amazon, a Apple, a todas las grandes tecnológicas, para que tengan en cuenta el factor de discapacidad en sus desarrollos.